¿Quieres aprender a multiplicar en Excel? En el vídeo de hoy te enseño tres formas de hacerlo y dos trucos súper chulis para que puedas aplicarlos en la oficina. Antes de empezar, si te gusta el vídeo, no te olvides de suscribirte. Y ahora sí que sí, quédate que empezamos. Primero vamos a ver cómo podemos utilizar Excel como si fuera una calculadora. Después aprenderemos a multiplicar columnas y a aplicar la fórmula producto. Estas dos formas son las que debes utilizar y aplicar si quieres automatizar tus cálculos. Te enseñaré el primer truco que es el de fijar celda y cerraremos el curso con un mini tutorial sobre cómo podemos calcular porcentajes de una manera muy fácil. Y empezamos ya mismo con cómo podemos utilizar Excel como una calculadora. Antes de empezar, os enseño los datos que tenemos en la siguiente tabla. Continuamos con nuestro ejemplo de la zapatería y en este caso lo que queremos saber es el total de las ventas que hemos hecho en base al precio unitario de cada una de las ventas que hemos realizado por el número de unidades que hemos hecho. Aquí vemos que hemos vendido 17 zapatos planos marrones de rebajas por 19,90 euros. Lo que nosotros queremos saber es cuánto, cuál es el total, cuál es el valor que suponen estas 17 ventas. Así con cada uno de los productos que tenemos para tener el total de las ventas que hemos realizado durante todo el mes de agosto en este ejemplo. Usar Excel como una calculadora sería muy fácil. Para ello, simplemente nos tendríamos que ir a la celda a la que queremos que nos traiga el valor. Escribimos igual como siempre para empezar a calcular. Y escribimos los números que queremos multiplicar. En este caso, 19,90 que es el precio por 17, que son las unidades que hemos vendido. Le damos al Enter y ya tendríamos el resultado. Vemos que el valor de lo que hemos vendido son 338,30 euros. Como Excel existe para hacer nuestra vida más fácil, nosotros lo que querríamos ahora es que simplemente arrastrando la fórmula, Excel nos diera el resultado de cada uno de los productos que hemos vendido. Pero como veréis, si usamos esta forma de multiplicar, no sucede. Porque lo que está pasando es que en cada una de las celdas siempre tenemos la misma multiplicación. No está cambiando el dato que queremos que nos multiplique, que en este caso es siempre la columna F por la columna G. Y vamos cambiando las filas en las que multiplicamos. Teniendo en cuenta esto, podemos decir que esta forma de multiplicar solo nos sirve si tenemos que hacer en algún momento dado un cálculo rápido. Pero no nos serviría para automatizar cálculos dentro de Excel, que es hacia lo que debemos llegar para que nuestra vida sea más fácil. Aprendemos entonces la segunda forma de multiplicar en Excel, que sería multiplicando celdas. De igual manera que antes hemos empezado escribiendo el igual, lo volvemos a hacer en la celda en la que queremos que nos haga el cálculo. Pero en vez de escribir el número, lo que vamos a hacer es seleccionar la celda. De este modo, si más adelante cambiamos este dato por lo que sea, el cálculo se nos corregirá automáticamente. Elegimos la celda que queremos, que es la F4, la multiplicamos por la G4, que es el número de unidades que hemos vendido, le damos a Enter y ya tendríamos el cálculo, que como veis son 338,30 igual que nos había pasado antes. En este caso, lo que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula y sí nos va a calcular cada una de las filas por cada uno de los productos el total de lo que hemos vendido. Como veis, hemos vendido un total de 2.663 euros con 20 céntimos durante el mes de agosto en este ejemplo. Y como os comentaba, si por cualquier cosa alguno de estos datos variase, porque imagínate que nos llaman de la tienda para decirnos oye que no han sido 23, que han sido 33, como veréis ahora, aquí y aquí se nos cambia el dato. ¿De acuerdo? O sea que esto es muy útil, utilizad siempre esto y tened todo automatizado al máximo posible para que simplemente con cambiar una celda se os cambien todos los cálculos y no tengáis que ir repasando cada una de las tablas que tengáis configuradas. Para aprender a usar la fórmula producto, hemos incluido una nueva variable en nuestra tabla que es las tiendas, es decir, en cuántas tiendas se han producido estas ventas. Para este ejemplo, estamos suponiendo que en todas las tiendas hemos vendido el mismo número de productos, que esto no sería así nunca, pero bueno, simplemente para el ejemplo y para que veáis fácilmente cómo podríamos aplicar la fórmula producto, que es la que vamos a ver ahora. Como siempre, nos venimos a la celda a la que queremos que nos traiga la información y escribimos igual. En este caso, vamos a escribir producto, que es la fórmula que hemos visto que queremos usar. Abrimos paréntesis y ahora vamos a seleccionar todo el rango en el que queremos que nos multiplique. Lo que nos va a hacer es multiplicarnos F4 por G4 por H4. Cerramos paréntesis y aquí tendríamos el cálculo realizado. Este cálculo lo que nos está diciendo es que en tres de nuestras tiendas se han vendido 17 unidades de zapatos planos marrones de rebajas por un precio de 19,90 euros. Y al igual que en el caso anterior, simplemente tendríamos que arrastrarlo para que se nos aplique en toda nuestra tabla. Y ahora vamos a aprender el primer truco que sería fijar una celda. ¿Qué significa esto? En este caso, estamos viendo que lo que estamos haciendo es multiplicar una celda por otra celda y vamos arrastrando, por lo tanto, la fórmula se va viniendo hacia abajo con nosotros. Imaginaos que tuvierais que darle la paga a vuestros hijos. En vuestro caso, tendríais tres hijos y en enero decidís que le vais a dar 10 euros a cada uno. Ahí tendríais una constante que es que siempre tenéis tres hijos. O sea, independientemente de que tú en enero le des 10, en febrero le des 15, en marzo le des otra vez 10 y en abril le des 20, siempre lo vas a estar multiplicando por tres. Lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora es a formularlo de tal manera que, independientemente de cuánto sea lo que le estamos dando, siempre nos lo multiplique por el mismo dato. Para el ejemplo que estamos trabajando, vamos a imaginarnos que trabajamos en dos ciudades, ¿de acuerdo? Que las ventas que hemos realizado, que estamos diciendo que son fijas, aunque eso no pasaría nunca, que estamos vendiendo exactamente lo mismo en los dos sitios, esto aplica a dos ciudades. Es decir, los cálculos que estamos realizando tendremos que multiplicarlos siempre por dos. Y aquí veis que hemos incluido nuestra constante, que es siempre dos tiendas. Vale, es muy fácil. Nos venimos a la celda en la que queremos que nos formule y decimos que nos multiplique el total de una tienda por el número de ciudades que tenemos, ¿de acuerdo? Le damos a Enter y se nos multiplica por dos. ¿Qué pasaría si arrastramos esta fórmula? Como veíamos, cuando tú escribes una fórmula y arrastras, lo que haces es que te vas llevando los datos contigo. Es decir, si yo he empezado calculando en la fila 1 y la fórmula la tengo en la fila 1 y yo arrastro la fórmula a la fila 2, los datos que me está cogiendo son los datos de la fila 2. Si paso a la 3, la 3. Y van bajando paralelamente. Ahora lo que nosotros queremos que haga es que aunque la fórmula vaya bajando, los datos que siempre coja, uno de los datos que siempre coja, sea de la fila 1. ¿De acuerdo? De según va bajando, esto se mantiene invariable. Para conseguir esto, lo único que tenemos que hacer es venirnos a la fórmula y presionar F4 en el valor que queremos que sea constante, que no cambie. Esto es lo que se llama fijar una celda. Sabemos que hemos fijado una celda correctamente cuando tenemos el simbolito este del dólar en la fórmula. Ahora, como veis, si yo arrastro, en todos los casos lo que está haciendo es siempre multiplicarme por esta celda de aquí, que era la que yo había fijado. Si mañana abro otras 4 tiendas en cualquier otra ciudad y yo quisiera seguir haciendo los cálculos, lo único que tendría que hacer sería venirme aquí y cambiar este dato. Y veis que se me cambiaría automáticamente y no tendría que volver a formularlo todo. Y ahora el último truco, como os comentaba, lo que quiero hacer es enseñaros a calcular porcentajes de manera muy pero que muy fácil usando la multiplicación. Veis que hemos añadido en nuestra tabla otros dos factores, que uno de ellos es el IVA y el otro de ellos es un descuento. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a imaginarnos que este precio que teníamos aquí era sin IVA y de cara a poder venderlo lo que tenemos que hacer es añadirles el IVA para poder así preparar las etiquetas de los productos. El IVA y porcentajes en general hay mil formas de calcularlos, ¿vale? Pero yo hoy os voy a dar una muy muy fácil y muy sencilla que seguro que os vais a acordar siempre que tengáis que usarlo. Al ser un impuesto, el IVA es un dato que tenemos que sumar a nuestro dato actual. Si quisiéramos saber cuál es el 21% de nuestro precio de 19,90, lo que tendríamos que hacer sería multiplicar 19,90 por 0,21. Pero en nuestro caso lo que queremos saber es en cuánto se nos queda el precio de nuestro producto una vez que le añadimos el IVA. Para eso lo que vamos a tener que hacer es multiplicar nuestro precio, nuestro dato actual por 1,21. Es decir, al porcentaje que tengamos que sumar le añadimos un 1 delante. En este caso es 21 por lo que es 1,21. Si fuera un 15% sería 1,15. Si en otro país el IVA es del 24%, pues por 1,24. Y esto lo que nos va a hacer es ya darnos el total de nuestro precio con IVA. Vamos a ver cómo lo haríamos en Excel y cómo lo podríamos dejar formulado. Para hacer el cálculo, como siempre, nos vamos a ir a nuestra celda. Pero antes de eso quiero explicaros que lo que estamos haciendo en este tutorial es automatizarlo de tal manera que si el día de mañana el IVA pasa de ser del 21% al 16%, al 10% o al 35%, no tengamos que hacer nada más allá de actualizar el dato de IVA que tenemos aquí puesto. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a formularlo y vamos a decir que nos coja el total de las ventas que hubiéramos hecho si no hubiera este impuesto y lo vamos a multiplicar por 1 más el porcentaje que sea. Entonces, siguiendo las reglas matemáticas básicas, tendríamos que abrir un paréntesis para que este sea el primer cálculo que nos haga, es decir, que primero nos sume el 1 más el porcentaje que sea y luego nos lo multiplique. Porque, como sabéis, en matemáticas si hay una multiplicación o una división, ese cálculo lo hace antes que una suma o una resta. Escribimos entonces 1 más 21% y vemos que nos salen 1228,03. Vamos a hacer ahora la prueba para ver si esto hubiera sido el mismo resultado en caso de que lo hubiéramos multiplicado directamente por 1,21, que es el truquito que podéis usar siempre que necesitéis calcular un porcentaje si tenéis una calculadora a mano. Y, como veis, el resultado nos coincide. Ahora, como siempre, vamos a arrastrarlo para que nos aplique en todas las celdas y vamos a hacer la prueba de qué pasaría si mañana el IVA deja de ser un 21% y pasa a ser un 10. Vamos a cambiarlos en todos y, como veis, se nos ha modificado automáticamente. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de tener que sumar un tanto por ciento tuviéramos que restar porque a todos nuestros clientes les hemos ofrecido un 10% de descuento? La lógica sería la misma. Si antes lo que hemos hecho ha sido hacer 1 más el porcentaje que fuera, ahora lo que vamos a hacer es 1 menos el porcentaje que sea para así tener directamente el total. Veamos cómo se hace. Nos venimos a la celda, abrimos el paréntesis y le decimos que nos coja nuestro total y nos lo multiplique por, abrimos paréntesis, 1 menos 10. Cerramos paréntesis y aquí tendríamos el precio descontado. ¿Por qué hacemos el 1 más el porcentaje? Porque al ser un porcentaje ese 21% si lo pasamos a números absolutos sería 0,21. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es restar 1 menos 0,21 o lo que es lo mismo si hablamos en porcentajes que son 100, 100 menos 21. Y con esto hemos aprendido tres formas de multiplicar en Excel y además dos trucos como son el fijar celda para poder multiplicar siempre por el mismo valor y además hemos visto un mini tutorial dentro de este tutorial sobre cómo podemos calcular porcentajes de una manera muy fácil. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado de utilidad el vídeo, que hayas aprendido muchas cosas y te recuerdo como siempre que cuando se trata de Excel la única forma de realmente aprenderlo es practicando. Por lo que hable tu Excel, prepárate una tabla de datos sencilla y empieza a practicar hoy mismo. Si te gusta el tutorial no te olvides de darle un like, compartirlo con tus amigos o compañeros a los que les pueda resultar útil y además suscríbete al canal para seguir aprendiendo trucos de Excel y otras herramientas que puedas aplicar en tu día a día en la oficina. Muchas gracias por haber estado aquí hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!